Chocito contigo, mojito, vacito, me explico Vamos que esto está bueno mami Vamos que esto está rico Camina, ahora sí Se vieron los caballos Los dos de teatro cubanos Edi Morozo y Renzeballo, camina Me gusta caminar para el sol y ahí me perdí Y me perdí, chula linda Pero esto entra un rinconcito rico a ti Caminando Que no es muy tarde ni muy temprano Vamos que te invito hermano Quiero visitarte luego en este teatro cubano Te amo, lo tuyo es teatro Que te pone a mover tu cuerpo todo el rato Te rompe los sabores Te amo, lo tuyo es teatro Lo mejor de la noche pa' ti mi hermano Que está en el teatro cubano Dale, güey, dale Dale, mi hermana, me voy a gozar A tu tripulación cubana Que te pone a mover tu cuerpo todo el rato Bla, bla No, gózalo, 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 no solo pa' mí Lo mejor de la noche pa' ti mi hermano Que está en el teatro cubano He hecho pa' ti con un poco de lo mío en tu país Contallándote con eso que se escucha por ahí Tú me descansar a mí como yo te descansar con ti Cuando quieras parte a tú solo llegarte por aquí Estoy lupano Con tu cadera entre mis manos Aquí todo el mundo baila con el suy de mi piano Lo de la loma, peón, el llano Que está sonando en el teatro cubano Agüero, lo tuyo es teatro Que te pone a mover tu cuerpo